El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Gracias hermanito. Ahora sí pastor. El Señor les bendiga mucho. Realmente en veces no encuentro las palabras para poder expresar lo que uno ha aprendido en este tiempo, aquí en este lugar. Y para mí en lo personal es un privilegio el poder compartir con todos los hermanos y aprender más cada día. Y pienso yo que debemos apropiarnos de todas las herramientas posibles para poder obedecer el mandamiento de la gran comisión de ir por el mundo a evangelizar y echar a andar la compasión que Dios ha puesto en nosotros. Y poder hacer siempre algo más para que se expanda el reino del Señor Jesucristo. Y para mí una vez más es un privilegio y el Señor los bendiga mucho. Amén. Amén. Gracias para todo. Suena ahí. Hermano. Néstor. Dígame hermano su experiencia hermano. Pues para mí creo que es una bendición de estar aquí y es la primera vez que estoy en un seminario de liberación y pienso que es una bendición para mí tanto como para aprender y para seguir aprendiendo más y más. Pienso que esto es lo que vamos a aprender cada persona. Mucha persona es necesitada allá afuera pero es por no buscar de Dios y prefieren otras cosas que buscar las cosas de Dios y pienso que no hay un lugar mejor que buscar las cosas de Dios. También fue de bendición este día. Gracias hermano. Seguir aprendiendo más. Amén. Gracias hermano. Madre liberación. Su experiencia hermano Carlos. Muy gracias al Señor por habernos dado una oportunidad de venir a escuchar y aprender sobre este seminario de liberación en la cual debemos poner más énfasis nosotros los cristianos porque aquí están los testimonios reales vivos y palpables de que la gente necesita de ser liberados primero para que podamos ser limpios, puros y ser unos verdaderos hijos de Dios. Les hago una invitación a todos los cristianos que por favor se preocupen por esta área muy importante de nuestra vida porque es la área que nos va a hacer unos verdaderos hijos de Cristo. Bendiciones y que Dios me los cuide. Amén. Gracias hermano. Vamos por acá ya estamos al final ya.